Antioquia ocupa el primer lugar del país con personas lesionadas por manipulación de pólvora y el tercero donde los menores de edad son víctimas de este tipo de artefactos. Por eso el ICBF insiste en su llamado a evitar la manipulación de pólvora en estas fiestas de fin de año. Son 13 los menores víctimas de quemaduras con pólvora. De los cuales, 5 se les hace un llamado a atención a través de las defensorías de familia, tres de ellos se les ha abierto restablecimiento de derechos, dos de los cuales ya se les ha hecho amonestación. Uno de los menores resultó intoxicado al ingerir un fósforo. Hoy, sobre todo 31 de diciembre, que es el día más crítico, los padres deben estar más pendientes de sus hijos, los cuidadores más pendientes de los niños, que no estar cerca a la pólvora. En Medellín se registran cinco casos de menores lesionados.